Y seguimos cumbiendo el mundo Desde la comarca lagunera La vida y los ojos son la comida del amor Y por supuesto La vida y los ojos son la comida del amor Pero mira, 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 mira Como ella baila, como ella goza Pero mira, 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 mira Como ella baila, como ella goza Como se me nace en un tiro sin cadera Como se mueve a carandosa Como se me nace en un tiro sin cadera Como se mueve a carandosa A carandosa, a carandosa La chiquicita te ves preciosa A carandosa, a carandosa La chiquicita tan primorosa A carandosa, a carandosa La chiquicita te ves preciosa A carandosa, a carandosa Y que suena bonito ese güiro Con ritmo y sabor Y seguimos cumbiendo el mundo Pero mira, 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 mira Como ella baila, como ella goza Pero mira, 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 mira Como ella baila, como ella goza Como se me nace, pero sin cadera Como se mueve, jacarandosa Como se me nace, sin cadera Como se mueve, jacarandosa Jacarandosa, jacarandosa Ay, chiquisita, te ves preciosa Jacarandosa, jacarandosa Ay, chiquisita, tan primorosa Jacarandosa, jacarandosa Ay, chiquisita, te ves preciosa Jacarandosa, jacarandosa Ay, chiquisita, te ves preciosa Y con sabor a cumbia El nuevo equipo Y por supuesto A que randosa, a que randosa La chiquicita te ves preciosa A que randosa, a que randosa La chiquicita tan primorosa A que randosa, a que randosa La chiquicita te ves preciosa A que randosa, a que randosa La chiquicita te ves preciosa Y nos fuimos cumbiando al estilo único y original de la conguera desde el amor